aumentar la sangría. Y podrías hacerlo si están bloqueando el formato. Debido a esa hoja de trabajo guardada y protegida, puede hacer doble clic y solo la barra espaciadora tres veces para sangrarlo un poco. Y vamos a poner un crédito aquí y vender el 11, vamos a representar nuestro crédito tanto en la columna exterior como con un negativo de 10 mil. Eso es lo que vamos a necesitar para hacer esto cero. Ahora estoy comenzando con una nota de crédito en la que estamos violando la regla de poner los débitos en la parte superior y los créditos en la parte inferior. Y ese va a ser el caso porque va a ser más fácil para nosotros construirlo. Y facilidad de construir y facilidad de volver atrás y ver lo que hiciste realmente una especie de tramps que gobiernan la mayor parte del tiempo. Pero podemos volver atrás y luego ajustarlo después de haberlo construido para poner los débitos en la parte superior y los créditos en la parte inferior. Así que vamos a publicar esto ahora. Así que estamos en la celda H16 o en la celda H16. Vamos a decir iguales y luego señalar esos 10.000. Y eso traerá este saldo. Es un débito hacia abajo de 10 mil a cero. Eso nos deja fuera de equilibrio aquí. Hemos logrado nuestro primer objetivo. Hacer un sorteo para la cuenta cero. Solo vamos a continuar con ese objetivo a medida que bajamos el resto de la declaración. Así que a continuación.